Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para empezar muy bien este viernes, les quiero contar las maravillas del día, porque resulta que ya está en funcionamiento la planta solar más grande del mundo. Y tiene tres enormes torres de 139 metros de altura y 300 mil espejos controlados por ordenador, en una extensión de casi 13 kilómetros cuadrados. Esta enorme planta generadora está ubicada en el desierto de Mojave, ahí en California, y ya produce electricidad para toda la zona. El complejo que están viendo en pantalla cuenta con una potencia instalada de 392 megavatios, lo cual es suficiente para generar electricidad para 140 mil hogares. Lo bueno de todo esto, o lo mejor de todo esto, es que este desarrollo es energía limpia. Lo malo, que muchas aves han muerto quemadas a causa del calor intenso, que genera todo el radio de esta zona. Ven todos esos espejitos, bueno, producen energía, calor. De repente pasan por ahí las aves y ¡fum! con el reflejo, pollito rostizado. Pero bueno, en aras del bien de la humanidad, de pronto hay algunos caídos. Por otro lado, le cuento que si usted es tan mayorcito como la mayoría de los que trabajamos en esta producción, que juntos, pues, somos ya varios años, seguro me va a entender, le cuesta trabajo abrirse a la música de sus hijos o de sus sobrinos, prefiere seguir escuchando a Flans, o a Mecano, o a Timbiriche, o a Soda Estéreo, no se sienta mal. La gente deja de abrirse a nuevos conceptos a partir de los 33 años. A los 33, a la edad de Cristo, ya no quiere saber nada de lo nuevo. Con datos de las investigaciones proporcionados por un sitio que se llama SkyNet, resulta que se concluyó que los gustos musicales se definen a muy temprana edad y que a los 33 años en promedio, la gente simplemente ya no añade más canciones o bandas o ritmos a su catálogo musical. Esto lo informó LaTercera.com. Y la investigación confirma lo que psicólogos y neurólogos ya sospechaban, que la música no se rige por estándares armónicos, sino más bien por conexiones neuronales. Ellos dijeron que la música que escuchamos cuando jóvenes se consolida en la memoria, sobre todo emocional, de nuestros años de juventud, tal vez por eso sus canciones favoritas son de la época del colegio o la universidad y seguirán siendo sus favoritas toda la vida. Esto dijo una psicóloga de la Universidad de California en Davis. Fíjate, hay estudios de imágenes cerebrales que muestran que las canciones favoritas estimulan el circuito cerebral del placer, liberando dopamina, serotonina, oxitocina y otros neuroquímicos que hacen a las personas sentirse muy bien. La música que aplaca a las fieras, ¿verdad? Por otro lado, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington demostró que el veneno de abeja es capaz de aniquilar el virus de inmunodeficiencia adquirida. En el estudio hallaron una toxina llamada melitina encontrada en el veneno de las abejas que puede destruir el virus, dejando células circundantes y lesas. El estudio que aparece publicado en la edición de Terapia Antiviral explica que este veneno de abeja contiene una potente toxina llamada melitina que puede hacer unos agujeros en la envoltura protectora que rodea al VIH. Así lo publica The Huntington Post. Además, además de acabar con el virus, dicen los científicos que descubrieron que la melitina cargada en una nanopartícula también puede ser eficaz a la hora de atacar células tumorales. Miren, las abejas que son una maravilla. ¿Se acuerdan que hicimos aquí un, digamos, decir un experimento? Pero no, bueno, es un estudio que están haciendo con los perros la semana pasada que le pusieron los aguijones de abeja y les ayudaba a quitar tumores cancerosos. Eso está muy bueno. Oigan, por otro lado, los estudiosos no dejan de sorprendernos con sus investigaciones y descubrimientos. ¿Qué cree? Se ha creado una araña, esta que ven en pantalla, capaz de producir la telaraña más fuerte y resistente del mundo. Si usted es el tipo de persona que se le pone la piel chinita cada vez que ve un arácnido, le recomiendo que enfrente su fobia de una vez por todas. La seda de la araña, de la araña común, se considera uno de los materiales naturales más duros y más fuertes en el planeta. Esto con relación al peso del animal de ocho patas. Los nanotubos de carbono y grafeno son dos de los materiales más fuertes y se utilizan principalmente en aplicaciones tecnológicas e industriales. Ahora imagínese que lo hicieron estos investigadores del Instituto Italiano de Tecnología y de la Universidad Charles en la República Checa al combinar estos dos superelementos para crear una telaraña digna del mismísimo Spider-Man. Muy aguantadora. Y otra maravilla, dice que los vehículos que andan sin chofer al volante ya no son cosa del futuro. Ahora la novedad es que también los trailers pueden andar solitos. En Estados Unidos ya se cura el primer camión no tripulado y pertenece a la compañía Time Learn. Este camión tiene como una particularidad, es de producción alemana, y es que el conductor solo es necesario para ejecutar las maniobras que son muy complicadas. En los tramos rectos del camino el trailer funciona con un sistema de conducción automática y este camión cuenta con un sistema capaz de guiar el vehículo gigante sin ninguna dificultad en vías largas y rectas y precisamente en las rutas que más cansan a los camioneros cuando van todos derechitos, cuando empiezan como a cabecear y a dormirse. Bueno, pues esto supone que están bien por seguridad y no debe de suceder. Ahora en estos tramos el conductor está totalmente libre y el autobús digamos que va manejando solito. Tampoco tenemos que hacer como ese señor que vemos en pantalla y que mientras el camión va manejando él va con su libro o con una... No, si pones el piloto automático te tienes que ir fijando también por si... ¿Qué haces que falla? ¿Y tú? No, mijito que va a fallar y tú agarras el volante. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.